En TV Mascotas, despedimos a Gosto y nuestro especial felino conociendo a cuatro gatos rescatados que dejaron las bellas playas de la Serena para trasladarse a vivir a Santiago. Junto a la doctora Lina Sanz, aclararemos todo sobre la toxoplasmosis y las embarazadas. En el Gato Influencer, revelaremos la identidad de 12 felinos que tienen esclavo a su Karen Macho. Y visitaremos el Refugio de Gatitos Chilenos en Adopción, una organización liderada por una rescatista que busca una nueva familia para animalitos abandonados en las calles. Todo esto y mucho más en un nuevo y emocionante capítulo de TV Mascotas, donde unimos el alma a Animal de Chile. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de TV Mascotas, un capítulo especial porque queremos dedicar este programa a todas las familias de verdad afectadas, damnificadas por este sistema frontal que azotó a la zona centro-sur de nuestro país. Todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio a todos ustedes, lo enviamos en nombre de nuestro programa y también a sus mascotas que esperemos estén todas muy muy bien. Bueno amigos, último fin de semana de agosto, sí, último fin de semana de agosto del mes de los gatos, miren, así sí, por eso los quiero invitar a todos ustedes a que compartamos, conozcamos a sus amigos felinos, sí, tomen una foto, súbala en cualquiera de nuestras redes sociales, no etiquetan como TV Mascotas y así la vamos a compartir con todos nuestros amigos. También pueden, oye, escanear el código QR que está apareciendo aquí en pantalla y acceder también a información exclusiva de cómo cuidarlos. Y como último fin de semana de agosto también tenemos, oye, el sorteo de un nuevo ganador de nuestro concurso telefónico. Sí, toma tu celular, envía M de Mascotas al 7777 y podrás participar por este espectacular comer automático de alimentos para perros y gatos. Sí, M de Mascotas al 7777 y al final de este programa tendremos a un nuevo ganador o ganadora. Ya amigos míos, estamos listos y dispuestos para partir esto que es TV Mascotas, donde unimos el alma animal de Chile. Bueno amigos míos, comenzamos nuestro programa aquí en la Comuna de Providencia porque vamos a conocer a una pareja, fíjate, que se trasladó de la Serena a Santiago con sus cuatro gatos y aquí en la capital sumó un gato santiaguino. Bueno, allá vamos a conocerlos. Campaña Lleva a tu Gato al Veterinario Presenta Historia Animal ¡Ya estamos listos! ¡Hola! ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Creo... ¡Ah, no me equivoqué! ¡Esta es la casa de gatunas! ¡Esta es la casa de gatunas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues muchas gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¡Oye! ¡Mira! ¡Vamos a partir primero! ¡Mira! ¡Por la polera! Oye, cuéntanos, esta es de los gatos de usted, ¿la hiciste tú? Sí, yo se la regalé. Un regal aniversario. ¿Ah, en serio? Un regal aniversario. ¿Y quiénes están aquí? ¿Son originales? ¿Son los gatos de usted o son los gatos...? Sí, sí, son nuestros gatitos. Este, el rayadito, es Caleb, Matilda. Este, en verdad, era negro, pero no lo podía hacer en negro, entonces, pero representa a Gattuso, que es un gatito negro. Y este ya vendría siendo... Tommy, que era otro gatito que tenía antes que quedó en la cena. Y antes estaba más flaquito, así como el gatito. Pero ahora viene un botán con la comida. Oye, bueno, los gatitos hacen que uno después uno coma mucho más. Es verdad, es verdad. Oye, estamos felices de poder compartir esta historia muy gatuna. Estamos con Paulino y Raúl. Sí. Oye, tengo una duda. Pupi y Rulo. Sí. ¿Ah, Pupi y Rulo? Todos nuestros amigos nos llaman así. Sí, Pupi y Rulo. Sí. ¿Y tú por qué? Bueno, él me empezó a decir Pupi y ahora perdí mi identidad. Entonces, volvamos. Estamos aquí con Pupi y Rulo, ¿viste? Oye, pero tengo una duda. Yo cuando venía subiendo, vi una casa gatuna, que creo que la vi en redes sociales, pero no sé si eso tiene que ir con ustedes o no. Sí, correcto. Sí. Correcto. Es la casita de Gatolfi, que es como el gato del edificio. Ah, sí. Es el gatito del edificio. Pasó de ser el gato del techo, que le daban comida a los vecinos, al gato acá del edificio y ahora ya está con nosotros, tiene chip, está oficial de allá. Sí, nosotros ya lo adoptamos. Aunque es como los vecinos igual lo quieren harto, lo ven harto acá. Pero yo vi que estaba vacía esa casa. Sí, porque ahora pasa aquí adentro. Ah, pasa aquí. O sea, está Gatolfi, está acá. ¿Está chillando? Sí, Gatolfi. Aquí viene, mira. Este es Gatolfi. Ah, y este es Gatolfi. ¿Tú eres el dueño de la casa que está afuera de esa propiedad o no? Oye, pero de verdad tiene como, no sé, ¿cómo se llamará eso de Luis XVI de la reina? Ahí está, mira Gatolfi. Ah, claro, esta parte de acá es muy... Esa parte de ahí, mira. Oye. Eso fue todo lo que pudimos tomarlo, pero bueno. Pero bueno, él fue el último que llegó a su familia. Él fue el último. Pero estamos aquí en el living y mira, y yo de allá de lejos. ¿Quién está ahí? Ahí está la rubia. No quiere dar declaraciones, parece. No. Y ella, ella es la penúltima gatita antes de Gatolfi. Ya. Y ella llegó, bueno, nosotros la veíamos en un techo. Y le empezamos también a dar comida. Lo que pasa es que ella tenía dueña. Y tenía dueños de los que vivían abajo de nosotros en ese entonces. Pero no la cuidaban mucho. Le dan comida de vez en cuando. Le dan solo comida a atún. Claro. Un atún de vez en cuando, qué sé yo. Entonces cuando llegamos nosotros con cuatro gatos, le empezamos a dar comida. Pero eran tres. Eran tres. Tres gatos. Y le empezamos a dar comida. Y ahí se empezó a engañar con nosotros, pero ella es muy tímida. Mira, y acá están los otros gatitos. Ah, y aquí. Ay, pero están invadiendo la casa de ustedes. ¿Qué es eso? El es Caleb. Este es Caleb. Caleb. El más que está rabia. Originalmente se llamaba León. Ya. ¿Por qué? Porque este gatito. Hola, ¿cómo estás tú? Cuando teníamos a la Mati, la primera gata. Ya. A la pupi le dijeron si quería adoptar otro gato. Ya. Y en esa vez le dijeron la historia de él que él apareció en Coquimbo. Ya. Muerto en una cajita con sus hermanos. Eran nueve gatos y siete estaban muertos. Y él estaba vivo con su hermana que al parecer era como la Mati. Como rubiecita. Rubiecita. Y lo dieron en adopción. Ya. Pero donde lo dieron en adopción, como él tenía un carácter complicado, lo trataban mal. Lo trataron mal. Entonces él venía súper traumado con lo humano, no se dejaba que se acercaran hasta el día de hoy. Él tiene su genio cascarrabia. Pero con el tiempo se volvió un gato súper regalón y hasta el día de hoy chupa el dedo. Sí. Ah, ¿sí? Para relajarse. Para relajarse. Ay, chupase el dedo. Ah, nunca va a hacer eso. La que está aquí es la Mati. Ya. Ah, pero aquí hay dos aquí. Que ella es la gata alfa de la casa. Ya. Bueno, se nota que ella está en el lugar malto. Ustedes saben que los gatos, igual que los felinos, miden sus lugares de importancia por la altura. No, Mati siempre se acuesta. O ahí va acá. O arriba. Ella es la primera que llegó. Es la primera. La única que hemos tenido de chiquitita, ¿cierto, Mati? Aquí está escondido uno negrito bien hermoso que está ahí, mira. Gattuso. Gattuso. Él se llama Gennaro Gattuso. Ah, Gennaro Gattuso. Se nos llama importante. Ah, ¿sí? Los que lo conocen, los amantes de él. Gennaro, en realidad, es Gennaro Antonio Gattuso. Ah, pero en la veterinaria le gusta. El gato está más Gennaro, lo tienen por Gennaro. Ah, ¿sí? Entonces, toda su fecha le dice Gennaro. Gennaro. Pero nosotros le decimos Gattuso. Y él, me dijiste que Beko es de la Serena. Es de la Serena también. Y este gatito ha pasado por hartas cosas. Está hospitalizado. Hace poquito le dio un paro cardíaco. Ah, ¿en serio? Está con remedios para el corazón, igual que Gatolfi, aunque son un remedio distinto. Así que, ya debe estar más viejito también. Todos nuestros gatos tienen, salvo a Gatolfi, sobre 10 años. La rubia no sabemos, pero creíamos que debe tener 10 o 12. Y este gordito también. Y bueno, entre paréntesis, los más relajados son niños dos, como ustedes pueden ver. No, de siquiera se preocuparon que ustedes estén acá. Gattuso, están en su mundo. Caleb se preocupó y se fue a poner en un lugar más alto. Pero, por lo menos, ellos son súper relajados. Son relajados. Así vemos, quieren una vida de gato. Bueno, esta es mi oficina. Y Gatolfi, todos me acompañan, pero el que más me acompaña siempre es Gatolfi. Y se queda acá, le tuve que poner una mantita para que se ponga acá conmigo. Principalmente porque arranca de Caleb y Gattuso, pero a él siempre le gusta estar aquí acompañándome. Ay, pero mira. Mira. Oye, pero lo hemos visto porque aparece en todas partes. No, sí. Es como, es un mago. Estamos allá, aparece allá, aparece acá, acá, pero... No, es que ya se ha acostumbrado. Ay, y aquí tú trabajas. Y aquí te acompaña él en la... Este es su lugar. Este es el lugar de él. Que lo acompaña aquí al rolo. Vengo, mi sencilla. Oye, pero mira. Este es mi regalón. Oye, de poquitito, qué bueno, porque aquí de poquitito nos estamos viendo así de fondo. A todos, a todos quieren aparecer. Ahora sí, estos quieren aparecer. Quieren salir. Oye, chiquillos, ¿y cómo lo han hecho para mantener la salud de sus gatos? Ay, buena pregunta. Bueno, desde la Mati, desde chiquitita, le compramos una... Consideramos que era bueno comprarla una comida de calidad. La Mati come desde chica Royal Canin. Y solo come es... Le gusta esa comida. Cuando le hemos cambiado la comida, la Mati no come. De hecho, una vez bajó de peso, ¿por qué no qué? Por su comida. Ahí dijo que le gusta. A ella, estaba de acuerdo. La felicidad de tu gato comienza con su salud. Cuidar de ella desde que nace es fundamental para asegurar su bienestar. ¿Conoces la importancia de llevarlo al veterinario desde pequeño? Sus primeros meses deben ser supervisados por un profesional para acompañar su desarrollo. Las visitas regulares detectan y previenen problemas tempranamente. Vacunas, desparasitación y chequeos garantizan un desarrollo óptimo. Prioriza su bienestar y disfrutarán juntos de muchos años de amor y compañía. No lo olvides. Lleva a tu gato al veterinario. Oye, aquí hay uno que se quiere robar toda la película. Oye, qué bueno. Calé. Oye, queremos compartir con nuestros amigos dónde se pueden ver la aventura. Porque siempre hay muchas dudas de la gente. Oye, pregunta por uno, pregunta por otro. ¿Tienen redes sociales? Mira, ellos no tienen redes sociales en sí, pero nosotros sí los subimos mucho a las nuestras. Y yo, como te decía, que soy maquilladora, en mi red social de mi trabajo siempre los subo. ¿Y cuál es? Un Instagram, ¿no? Es un Instagram, sí. ¿Y cuál es? Ella es upi.beauty. Upi.beauty. ¿Solo Instagram o TikTok también? No, no tengo TikTok. No, no soy tan moderna. Dijo que quería que hicieras un TikTok, ¿viste? Oye, te vamos a ayudar, vamos a poner ahí abajo el Instagram de tuyo para que vayan a conocer sus aventuras, pregunten, dudas, todo. Sí, 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 le van a hacer uno, sí te van a hacer uno. Sí. Oye, chiquillo, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros con su historia. Muchas gracias. Gracias por venir. Sí, por venir y compartir la historia de los gatitos. Sí, mira. Me la seré en a Santiago. Bueno, amigos míos, ahora estamos aquí en la comuna de Maipú porque vamos a conocer una nueva fundación. Fíjate, gatitos chilenos. Ellos llevan 14 años rescatando felinos abandonados. Bueno, allá vamos a conocerlos. ¿Cómo estás, Karina? Hola, César. ¿Tanto tiempo? Tantos gatos sin vernos. Uy, tantos gatos sin vernos. Mira, vamos a hablar primero también a los gatitos que están aquí porque después se enojan. Sí. ¿Quién está aquí? Está León. Ay, mira, mostramos a León. León estaba recién en la veterinaria, ya fue dado de alta en observación. Sí, sufrió un accidente que no sabemos qué es lo que fue, pero al parecer entró en shock porque así lo encontramos ayer. Ah, sí, mira. Él es un sol, tiene nueve meses, es gigante, está en adopción leoncito. Es un sol, se llama León porque es súper grande. ¿Ah, sí? Sí. Y cabe en esta, mire, súper grande y cabe en esta cajita. Sí, este está. Los gatos se enrollan. Mira, oye, mira, qué hermoso. Sí, leoncito fue criado en mamadera y es uno de los, uh, yo he criado, yo creo que unos 600 gatitos de mamadera. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, tú eres una verdadera mamá gatuna. Eh, bueno, estamos muy contentos de venir a visitarte. Ay, sí. Habíamos venido hace muchos años con otro programa que se llama Súper Gatunos. Exacto. La Muy Gatuna. Sí. Y hoy día te queremos invitar aquí a TV Mascota a conocer un poco más de Gatito Chileno. Ay, estupendo. ¿De qué se trata? ¿Cuándo nace Gatito Chileno? Gatito Chileno nace en el año 2009 y como grupo y nos formalizamos en el año 2014 y hace muy poquito ya nos convertimos en fundación. Así que aprovecho de invitar a las empresas que quieran donarnos. Nosotros podemos emitir certificado de donaciones. Ah, mira. Del servicio de impuestos internos. Mira qué bueno. Oye, y nace cómo? Lo que sea. Nace como una, tú sola. Mira, yo ayudaba a otra organización y mi salud empezó muy mala. Entonces yo dije, ¿cuál es mi aporte a la sociedad? Ninguno. Dije, ¿qué hago? Me encantan los gatos. Y de ahí dije yo, me dedico. Y empezaron a aparecer las colonias en Maipú, ahora tengo una colonia en Ñuñoa que la cerramos, en la plaza Sabañar, tú. Tengo ahora una colonia en Cerrillos y dos en el centro. Mira qué bueno. Y León venía desde el veterinario. León venía desde el veterinario. Mira. Estaban todos fascinados con el leoncito porque el león es un encanto. Mira qué bien. Oye, ¿y estamos muy lejos para conocer a los gatitos tuyos? No, no. Estamos bastante cerca. Ah, entonces ¿podemos ir a vernos? Sí, vamos. Vamos, León. Vamos, León. Mira, acá estamos en la parte esferal. Ah, ya. Ya. Cuando nosotros cerramos una colonia, no puede quedar un gatito o dos porque se mueren. Ellos están acostumbrados a vivir... En comunidad. En comunidad. Entonces, no podemos dejar solo un gato, ¿ya? Por tanto, si quedan dos, tenemos que traer porque si nos traemos uno igual va a quedar uno, ¿entiendes? Entonces, esos gatos son súper tímidos. ¿Y cuántos gatitos hay acá? Aquí en este sector, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No hay ninguno porque si no... Ocho, nueve. Hay una escondida aquí atrás. Sí, pues. Ahí hay otro. Ahí arriba. Aquí arriba hay otro. ¿Y estos gatitos que están acá están buscando familia? No, mira, de acá no todos son ubicables. Por ejemplo, la lunita que está detrás tuyo y abajo, ella es la reina de las ferales. Ya, así que la luna se quedó acá y está un poco más civilizada de lo que era. Ya, pero igual es chuca. Ya, ¿y quién está aquí? Ahí está el Lorecito. Él es muy amoroso. Ya, él busca familia, pero la historia de Lorenzo es muy divertida. Porque cada vez que hay un adoptante, Lorenzo se enferma. ¿En serio? Se juro. ¿No quiere ser adoptante? Es muy tenor Lorenzo, es amoroso, un encanto y además que es tan peludo. Oye, sí. De verdad que él se llevaría... ¿Cuántos años tiene? Lorencito tiene dos. ¿Dos años? Sí. Oye, pero mira quién está aquí en esta esquina. Él es la señorita Tigri. La Tigri lleva cinco años con nosotros. Y ahora recién se está dando. Uy, ¿y quién está acá? Quédate ahí, pollito. Pollo. ¿Y ella dónde viene? Ella viene del registro civil de Renca. Ay, mierda. Sí. Y la pollito era tímida, ahora ella no. Además que esto que siempre cantamos nosotros... ¿Le cantas? Sí, yo le canto. ¿Y qué le canta? Es mi pollo, un pollo de la tele, un pollo, 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 pollo de la tele. Tiene mi pollo de la tele. ¡Mira aquí! Oye, partimos con León y ahora queremos terminar con León, que es bien grande, ¿eh? Es muy, pero muy grande. Es enorme, enorme. Criado de mamadera, una cosa muy... Mira sus patas, por favor. Mira, patón, patón. Oye, patón. Oye, queremos... Nosotros como comunidad siempre conectamos. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Quién necesita hoy día la fundación? Necesitamos mucha ayuda porque la verdad es que nuestros principales padrinos, algunos se fueron. Ya. Se fueron al extranjero buscando más suerte. Y gran parte de ellos también eran pequeñas pymes y no les está yendo nada bien. Ya. Ya, pero nosotros queremos invitar a todos quienes quieran colaborar con nosotros. Ya nosotros tenemos para dar certificado de donaciones. Y ellos pueden rebajar impuestos. Nos sirven artículos deseados. Nos sirve cualquier empresa que quiera donar, porque eso lo podemos ocupar para rifa. También madrinando o padrinando nuestros gatitos ferales. Ya. O los gatitos viejitos. Necesitamos mucha ayuda con respecto a ellos porque esos son gatos que se van a quedar acá forever and ever. Buscamos padrinos que adopten de a un gato. Y también en esta época del año necesitamos que nos donen mantitas, plumones, guateros. Ya, y por supuesto, alimento. Y en especial para los gatos ferales necesitamos tarritos de jurel tipo salmón. Ya. Lo más que puedan. Ah, ya, eso sí. Sí. Ya, ¿y cómo nos podemos conectar? ¿Están en redes sociales? ¿Están en...? Sí. También tenemos Threads, gatitos chilenos. Tenemos TikTok, Facebook y el mío personal, entre comillas, es cari gatitos yañes. Ya, mira, vamos a poner ahí el Instagram de gatitos chilenos para que ustedes puedan conectarse, puedan ahí seguirlos, puedan hacer consultas, puedan colaborar. Oye, de verdad, nuestro programa, tantos años que lleva rescatando. Y de verdad, muchas gracias por todo lo que han hecho. No, gracias a ustedes por visitarnos, por visualizar. Y ojalá algún día nos puedan acompañar a las colonias. Tendría que ser de noche, sí. Vamos a tratar de organizarlo. Así que eso, muchas gracias. Porque nos salen de día. Bueno, amigos, amigos, ahora estamos aquí en la comuna de Puente Alto porque vamos a conocer a un súper papá gatuno. Bueno, fíjate que vive con doce gatos y dos perros. Bueno, allá vamos a ir a visitarlo. Top K9 presenta El Gato Influencer. Creo que aquí debe ser porque todo esto es lleno de mallas. Sí, aquí es. ¡Aló! Falta. Oye, pero... Falta un timbre gatuno aquí, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás? Ya viene, ya viene. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo me imaginé que esto es una casa gatuna por las mallas. Ah, se puede decir el mallado para... ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. Qué feliz de estar acá. Adelante. Llegó el momento de regalonear a tu peludo como se lo merece. Envía M de Mascotas al 7777 y participa por este espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos. Recuerda, envía M de Mascotas al 7777 y dale el mejor regalo a tu peludo. Bueno, amigos, amigos, ahora estamos aquí en la comuna de Puente Alto porque vamos a conocer a un superpapagatuno. Fíjate que vive con 12 gatos y dos perros. Bueno, allá vamos a ir a visitarlo. Top K9 presenta El Gato Influencer. Creo que aquí debe ser porque todo esto es lleno de mallas. Sí, aquí es. ¡Aló! Falta. Oye, pero... Falta un timbre gatuno aquí, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás? Ya viene, ya viene. ¿Bien y tú? Bien, bien. Yo me imaginé que esto es una casa gatuna por las mallas. Ah, eso puede ser. El mallado para seguridad. ¿Cómo estás? Bien y tú. Bien, súper. Qué bueno. Qué feliz de verte acá. Adelante. Aquí estamos ya. Oye, ¿qué? Oye, pero vinimos por los gatos nosotros. ¿Quién apareció aquí? Martínimo. Martínimo, pero... Sí. Oye, pero vestidos iguales. Sí. Mira, qué bien. Son hermanitos, tienen 15 años. Tienen 15 años y ven conmigo hace tiempo. Ay, qué bien. Ya los vamos a saludar, ya los vamos a saludar. Pero vinimos a ver a los gatitos. Ustedes son minoría en esta oportunidad, ¿ya? Oye, Francisco, yo te quiero contar y te quiero decir que eres el primer entrevistado que nosotros tenemos en nuestro programa que tiene tantos gatos. ¿En serio? Sí. Habíamos dos, tres, cinco, pero doce. Es una cifra. A ver, considera... Y aquí, ¿de a poco están apareciendo? Sí, van a ir llegando, según estén entrando en confianza. ¿Quiénes están aquí? Está Mary, que es de la última en llegar. Ay, mira. Llegó en Navidad, por eso se llama Mary. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, llegó con él, que es su hijo, y se llama Christmas. Se llamaba Christmas y le cambió el nombre a Gato Chilo. Pero mira. ¿Y aquí lo que son estos? Estas son sus camas. Son camas para que puedan sentir el calor, o para que se relajen en el sol cuando está en verano, y en invierno le pongo el calefactor, y así les llega parejo a todos. Ya, tenemos a Alicia. Alicia, Silvestre, Fede, Diego, Gato Chico y Mary. En el segundo piso, ya que ahí abajo está. Y en el primer nivel está Tommy, Olivia, Kevo, Agustín, Pacuala y Gabriel. Están enojados porque vinimos por los gatos. Oye, ya, si usted, vamos a venir a visitar otra vez por los perros. Un ratito, ya. Oye, ¿y todos son muy dóciles, así como para...? Casi todos. Casi todos. Casi todos. Hay tres que son más tímidos, pero igual van a ir apareciendo. Y aquí está. De hecho, le uno de los tímidos. A ver, ¿dónde está? Ay, mira, oye, pero tu casa, esto es un mini refugio hecho casa, digamos. ¿Quién está aquí? Diego. Diego. ¿Y cuál es la historia de Diego? Diego llegó con Gabriel. Llegó hace dos años. Ya. Y ellos estaban desde chiquititos en un refugio donde nosotros teníamos gatos temporales con una amiga. Y pudimos entregarlos a todos, la mamá, a los hermanos, y ellos se quedaron hasta el último. Y empezaron a crecer y llegaron grandes. Y se fueron a la adopción y los devolvieron. Oye, pero aquí, esta es toda una casa muy gatosa. Es que uno escucha gatos por todos lados. Oye, ¿quién está aquí? Alicia. Alicia. Sí. Mira, Alicia. Alicia es súper tierna y ahí llegó con tres hijos. Llegó con cinco en el fondo, pero entregamos dos en adopción. Ay, mire. Pero oye, ¿de a poco van saliendo? A ver, ¿quién llegó acá también? Olivia. Olivia. Sí. Olivia. Ella es una carella esta, ¿no? Sí. Mira. Oye, pero ¿cómo parte toda esta...? A ver, ¿cómo parte esta historia? Bueno, primero recibimos a Estelio. Ya. Que es uno de los gatos que vive con su mamá. Ya. En una cajita había, no sé, cinco gatos. Y ahí como que me enamoré de los gatos. De hecho, yo no cachaba nada del mundo de los gatos. Yo decía, dije, vi la gente que raya con los gatos. Y era como de perro. Ya. Y estaba Martín y Mú. Y en un momento di la caja a los gatos y dije, oh, qué bonito. Adoptemos por los que sean, por los que no se puedan entregar. Entregamos tres y nos quedamos con dos. Estelio y Adolfo. Estamos hablando hace 15, no, hace ocho años atrás. Ocho años, ¿ya? Ocho años atrás y nada, ahí la locura. La locura. Y empezaron a llegar gatos. No sé, el que estaba abandonado y que nos costaba entregar. Y decía, ya, mejor que se quede con nosotros. Y ya después cuando se acostumbran en la casa uno dice, ¿para qué los voy a entregar? No, sí, un gato. Siempre hemos dicho, un gato suma otro gato y otro gato y otro gato. Y uno termina así. Ay, pero oye, pero es esta otra pieza. ¿Y aquí quién? Gato Chico. ¿Aquí está Gato Chico? Sí. Ay, haciendo deporte. Sí, le encanta jugar con la cuerda. Oye, pero es como Misión Imposible. A ver, bueno. Mira, mira. Tan, 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 tan. Ahí sí. Ay, al revés. Mira. Ay, mira. Oye, pero esto es una película. Misión Imposible Gatuna. Y aquí, bueno, aquí aparece el margato. Porque esta es una pieza que tú acomodaste para no... Sí, en el fondo es la pieza de ellos. Ay, mira. ¿Y aquí quiénes están? Está Agustín. Alicia, Gabriel, Mary y Gato Chico. Y bueno, aquí se pasean entre todos, aparecen por todos lados los gatos. Y aquí yo veo que tú le tienes, bueno, tienes un circuito hecho con tu mano, digamos. Claro. Con objetos reciclados, con madera que... De hecho, madera reciclada, proyectos que me van quedando. O si compro un panel para hacer rascador y me sobran espacios, les voy haciendo anexos. Porque igual en el fondo, si bien la pieza se le entretenía, si no la modifico cada cierto tiempo, se aburran. No, claro que sí. Pues mira, y aquí tienes... ¿Aquí están los doce platos? No, ahí están los ocho originales. Ya, ya. Y aquí están los dos de Gato Chico y Mary. Uy, los dos chico. Como llegaron al último. Doce bocas, ¿cómo lo haces para...? Ah, no hago con nada. Bueno, tengo una pyme de estampado publicitario. Ya. Y eso me permite trabajar desde la casa. Entonces no tengo que salir, me ahorro costos de tener un local y el costo se traspasa en alimentar a la tropa. Oye, pero aquí de a poco van apareciendo más porque me encanta, porque este patio está lleno también de gatificación. Sí, de hecho, el patio les sirve porque así toman sol. Entonces hice la gatificación donde pega en la mañana y además acá, para que no tengan en la... Cuando hacen, no sé, 30 grados no estén al sol, tienen una sombra. Y aquí, ¿quiénes aparecieron de los que no conocemos? Porque empiezan a... ¿De los que no conocemos? Gabriel. Gabriel. Sí. ¡Ay, Gabriel! Ahora yo prefiero estar con mis gatos, con mis gatos, con mis gatos. No rompen corazones, solamente rompen platos. Rompen platos, rompen platos. Ahora prefiero estar con mis gatos, con mis gatos, con mis gatos. Aquí me los toquen, nene. Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. Ey, ey, con mis gatos, con mis gatos. No rompen corazones, solamente rompen platos. Por acá yo te quería mostrar una cosa que es un caso que me pasó que es muy especial que son estos dos animalitos no sé si son perros o gatos que es Antonia y Puro Ignacio y estas ánforas las encontré en un persa estaban a la venta obviamente la persona que los vendía no tenía ni idea de lo que eran porque pensaba que eran adornos Ah, entonces, pero mostrémoslo entonces mostrémoslo aquí en el programa Antonia, mira aquí está la fecha de cremación desde el 24 del 1 del 2016 Sí, y este es Puro Ignacio que es del 4 de febrero del 2020 Del 2020 Sí, y aquí son mis temporales Tus temporales que están aquí presentes aquí contigo Mira qué lindo Oye, aquí han aparecido de a poco Otro tiene un secreto, el encantador de gatos Mira qué fantástico Oye, pero no peleen, no peleen por favor, no peleen para nuestro programa Sí, salieron todos, salieron todos Oye, llegó el momento de premiar A los gatitos Ah, genial No a ti, a los gatitos Porque mira, nuestro amigo de Top K9 Te trajimos, bueno, una bolsa reutilizable Y unas toallitas Para limpiarle las patitas Mira, bueno, sirven para el perro y el gato Para que ustedes no se enojen Ya que han estado enojados al principio Aquí las patitas Ahí está Miren, vamos a ver ahí para que Ya, jueguen ustedes ahí con las bolsas Porque les encanta la bolsa a los gatos No te va a gustar Oye, y también Mira Hoy algo muy importante Porque creo que tener 12 gatos Es mucha arena Mira Ya que lo están tocando Aquí está Oye, te trajimos La nueva arena Hoy aglutinante Top K9 Mira, con aroma manzana Oh, qué bueno La única que encapsula olores Porque tiene carbón activo Y también baking soda Que combate los gérmenes Con aroma manzana 10 kilos Oh, qué maravilla Se pasaron Mira Muchas gracias Top K9 Llegó agosto El mes de los gatos Y sabemos Lo importante que es tu amigo felino Para ti Por eso te invito A que pruebes Las arenas sanitarias De Top K9 Que han sido diseñadas Pensando en la comodidad Y bienestar De tu amigo peludo Gracias a su avanzada fórmula Son altamente absorbentes Lo que significa Que eliminará Los manos olores Rápidamente Donde conseguirla Bueno Encuentra tu tienda más cercana Escaneando el código QR Que está apareciendo en pantalla O visita www.topk9.cl Tu gato merece lo mejor Por eso Dale una experiencia De primera clase Junto a Top K9 Oye Ahora queremos saber No sé Esta es una pregunta Nosotros siempre preguntamos Por las redes sociales No sé si tú tendrás 12 redes sociales Distintas de gatos Porque si no No Me volvía loco Administrándolas Imagínate Sí ¿Cuáles son las redes sociales De los gatos? Bueno Las redes sociales De los gatos Ocupan la mía Son bien invasivos De hecho Fotos mías En mi Instagram No hay nada Cuando salgo de repente Con ellos Pero salen siempre ellos Y están en la historia Y todo Y es Francis con gatos Arroba Francis con gatos Francis con gatos Ya ¿Y solo Instagram? ¿O tienes TikTok también? No, solo Instagram Solo Instagram Te vamos a ayudar Te vamos a poner en pantalla Al contrario Para mí Para mí es súper gratificante Es gratificante tenerlo Es súper gratificante tenerlo Es como que le dan sentido A la casa Está todo el día Con ruido Movimiento Y nada Pues feliz Por eso de hecho Trabajo en la casa Para estar como Todo el tiempo posible En contacto con ellos Y nada En el fondo Como que somos una familia Bien Bien gatuna Sí, bien surtida Pero bien unida En el fondo Perros, gatos Todo Pero muy divertido Oye Así que nos vemos Chao, chao Mira Chao, nos vemos Top K9 presentó El Gato Influencer Hola a todos Soy Lina Sanz Médico veterinario Dedicada a Medicina Felina Y hoy conversaremos Del tema Toxoplasmosis En gatos Y en embarazadas ¿Cómo están queridos amigos? Estamos aquí en la Comuna En las Condes La consulta Nuestra querida Doctora Lina Sanz ¿Cómo estás doctora? Muy bien Buen día a todos Bienvenidos Siempre aprendiendo tanto A cuidar a nuestros gatos En esta oportunidad Y precisamente Hoy hay que nos plantear El tema De la toxoplasmosis Las embarazadas Y los gatos Un tema Que ha generado debate Durante un tiempo Porque han separado A las mamás Embarazadas con sus gatos Y eso al parecer No es así ¿Sabías que mover la cola De felicidad Tener un súper olfato O lamerte con cariño Son acciones Que tu perro hace Por instinto? Bueno Ayúdalo a despertar A su perro interior Con Wild La nueva línea De huesos Y snack de su pet Que son 100% naturales Muy nutritivos Y elaborados Bajo los estrictos Estándares europeos Un snack ideal Para una diversión salvaje Encuéntralos En las principales Pet shops Y clínicas veterinarias De todo el país O síguelos En su cuenta de Instagram Como Arroba Supet Chile Para más detalles Wild Para perros Muy perros Llegó el momento De regalonear A tu peludo Como se lo merece Envía M de mascotas Al 7777 Y participa Por este espectacular Dispensador automático De alimentos Para perros y gatos Recuerda Envía M de mascotas Al 7777 Y dale El mejor regalo A tu peludo Cuidar la salud De tu gato Es esencial ¿Cuándo fue la última vez Que llevaste a tu gato Al veterinario? Los gatos Pueden ocultar Sus síntomas Y solo un profesional Puede ayudarte A identificar Posibles patologías Atendiendo sus necesidades Para garantizar Su bienestar Las visitas regulares Incluyen exámenes Vacunas Y desparasitación Para una vida larga Y feliz Además De establecer Una relación de confianza Entre tu gato Y el veterinario Porque querer Es cuidar No lo olvides Su salud Está en tus manos Lleva a tu gato Al veterinario Hola a todos Soy Lina Sanz Médico veterinario Dedicado a Medicina Felina Y hoy conversaremos Del tema Toxoplasmosis En gatos Y en embarazadas ¿Cómo están queridos amigos? Estamos aquí en la Comuna En las Condes La consulta A nuestra querida Doctora Lina Sanz ¿Cómo estás doctora? Muy bien Buen día a todos Bienvenidos Siempre aprendiendo tanto A cuidar a nuestros gatos En esta oportunidad Y precisamente Hoy día queremos plantear El tema De la toxoplasmosis Las embarazadas Y los gatos Un tema Que ha generado debate Durante un tiempo Porque han separado A las mamás embarazadas Con sus gatos Y eso al parecer No es así Sí, es un gran error Me encanta hablar de este tema Porque especialmente Hace algunos años Era una problemática Que confrontaba Lo que traía La mamá embarazada Que había escuchado Con lo que le decía El profesional veterinario Entonces había todo Un conflicto de opiniones Pero hace muchos años Que eso ya está claro Por eso doctora Queremos aclarar ¿Qué es precisamente Toxoplasmosis? Bueno Toxoplasmosis Es una enfermedad parasitaria Ya Que genera Un agente infeccioso Coccidio microscópico Chiquitito Y es el parásito Más exitoso A nivel mundial A nivel global Está en todas partes En todos los climas En todas las latitudes El toxoplasma gondii Afecta muchas especies De animales De sangre caliente La mayoría Aves, mamíferos Pero también se ha descrito En reptiles Incluso en peces Así que está muy extendido ¿Dónde está el toxoplasma? El huevo de toxoplasma Está en el ambiente Está en el agua no potable Y podemos por ejemplo Nosotros adquirirlo Cuando nadamos En ríos En lagos O tomamos agua no potable También por lo tanto Cuando se consumen Frutas o verduras Más lavadas Pero dentro del ciclo Del toxoplasma No solamente está el huevo Sino que también El parásito Se aloja en la musculatura Y otros tejidos De los animales A los que parasita Por lo tanto Por el consumo De carnes mal cocidas O crudas También uno ingiere Toxoplasma Y los animales También se contagian ¿Y cómo se relacionan Entonces con los gatos El toxoplasma ¿Dónde está? Bueno Ese es el punto Para que el agente Toxoplasma gondis Subsista en la naturaleza Requiere de los felinos Silvestres y domésticos Porque en cualquier especie De felino En su intestino Se genera El ciclo reproductivo De este agente Y pueden salir A través del material fecal Los huevitos Que contaminan el ambiente Luego los herbívoros Consumen las plantas Toman agua Y lo adquieren Y se van los músculos Y los omnívoros Por consumir verduras O comer carne Se contagian Los carnívoros Por comer solo carne Y se cumple un ciclo Claro Pero ¿Por qué se asoció Esto del gato Y el toxoplasmosis? Porque claro Si no existieran felinos En el mundo No habría toxoplasma gondi Pero no podemos Contagiarnos En la práctica Desde nuestro gato Es incorrecto Que tener nuestro gato Besar el gato Dormir con el gato Nos vaya a generar Un problema Respecto a toxoplasma Y yo creo que esto vale la pena Explicarlo un poquito mejor Los gatos Cuando se infectan Por primera vez De toxoplasma Se va a cumplir Ese ciclo biológico En el intestino Y van a eliminar Los oquistes Los huevitos Pero solo una vez En su vida Y la eliminación Es por pocos días Son nueve Diez días Como mucho Ese es el promedio Lo va a eliminar Por pocos días Solo una vez En la vida Y el resto de la vida Nunca más O sea Un gato Un felino Un león Un tigre Un poma Un gato doméstico De toda su vida Que vive en muchos años Solo unos pocos días Elimina huevos al ambiente Son millones de huevos Ahora Ese huevito En la feca Es un huevo Que no interesa Porque no es infectante Debe madurar En el ambiente La maduración Depende de la temperatura Y la humedad ambiental Pero en promedio Son tres días o más Tres, cinco días Entonces ¿Cuál es acá el punto? Los gatos Que tenemos como compañía Que son parte De nuestras familias Nosotros nos preocupamos De tener su arenero Limpio Claro Y nosotros no tenemos Material fecal Añejo En nuestras cajas de arena Si las personas Limpian la caja de arena Diariamente Nunca va a haber Una feca Que tenga más de tres días Para que en esos pocos días De la vida del gato Esa feca sea infectante Y más aún Nadie limpia Las cajas de arena Con la mano Desnuda Se ocupan paletas Se ocupan cositas Claro Entonces El punto está Que no es posible No es en la práctica Posible contagiarse Del gato Por la convivencia Con el gato O sea Tiene que ver Más que nada Con no hacer Un buen manejo De limpieza Claro Si es que Porque mira La mayoría de los gatos Domésticos Actualmente Son negativos A toxoplasma Igual que la mayoría De los veterinarios A nivel mundial La mayoría De las personas Positivas a toxoplasma Nunca han tenido gato Si te fijas Hay varios datos Que nos dicen Que el hecho De compartir la vida Con gatos O trabajar con gatos No te expone A toxoplasma Porque eso es verdad Porque lo que te expone A toxoplasma Es manipular carnes Sobre todo De aves o cerdo Con la mano desnuda Jardinear sin guantes Consumir agua no potable No lavar bien Las frutas y verduras Y esa es la forma En que nos contagiamos Y toxoplasmosis Es una enfermedad Zoonótica Importante A nivel mundial Pero si uno comprende El ciclo biológico Se va a dar cuenta Que la higiene La manipulación De los alimentos El tener agua potable Son las formas Que debemos cuidar Para evitar la infección No el tener Pero no gatos Bueno en resumen Los invito a todos A informarse La toxoplasmosis Es una enfermedad Transmisible De tipo zoonosis Importante a nivel mundial Y aunque el gato Juega un rol Tanto los felinos Silvestres y domésticos En el ciclo La transmisión Al ser humano Desde el gato En la práctica No acontece Mire que bien Muchas gracias doctora Porque siempre nos ayuda A corroborar la información A aclarar Y así nosotros también Como tutores Podemos compartirlo Con información actualizada Como siempre Muy agradecido Gracias nos vemos Nos vemos Chau chau Has pensado en el momento En que tu mascota No esté contigo De seguro Será difícil Por eso Hoy te quiero contar De Pets Forever Un servicio De cremación de mascotas Que estará junto a ti En todo el proceso Para darle Un último adiós Como se lo merece Llevan cuatro años Acompañando a miles De tutores En este doloroso camino Con un servicio Confiable Respetuoso Y con atención Las veinticuatro horas Los siete días De la semana Si quieres saber más Escanea el código QR Que está apareciendo En pantalla O síguelos En su cuenta de Instagram Como Arroba Pets Forever Chile No dejes En manos de cualquiera Una decisión Tan importante Y confía En Pets Forever Llegó el momento De regalonear A tu peludo Como se lo merece Envía Envía M de Mascotas Al 7777 Y participa Por este espectacular Dispensador Automático De alimentos Para perros Y gatos Recuerda Envía M de Mascotas Al 7777 Y dale El mejor regalo A tu peludo Bueno amigos míos Ya estamos de regreso Aquí en TV Mascotas Y como les dijimos En un principio Este programa Está dedicado A todas las familias Que se vieron afectadas Damnificadas Junto a sus mascotas Por el pasado Sistema frontal Y es por eso Que ahora queremos Compartir con ustedes Unas emocionantes imágenes Sí Captadas Fíjate por el matinal Mega Mucho gusto de Mega Y donde se ve el rescate De una gatita Cholita Miren pongan atención Porque el momento Es bastante emocionante Miren En estos momentos Sí afortunadamente Pudimos entrar Con las mismas autoridades Y lograron rescatar A este animalito Que estaba ahí Este es su gatito ¿Sí? Ay que lindo Hay algo positivo Una imagen positiva En medio de todo esto ¿No? Ayer tenemos que salir Con mi hijo Tengo cuatro menores de edad Y los tengo acá En la casa de un vecino Tiene cuatro menores de edad Sí Y el gatito había quedado adentro Pudimos sacar los perros Pero el gato no Ah Uy mío Sí Está pagando Pero afortunadamente Se seré Empapado Tenía miedo Por eso estaba llorando ¿Cómo se llama? Cholita Cholita La gatita Es chiquitita ¿no? Tiene como un año Más o menos Sí Bueno que bueno Que la pudo recuperar Sí Qué alegría y emoción Nos dan estas imágenes Cuando las personas De verdad Oye Van al rescate De sus animales De compañía No los dejan atrás Y están todos juntos De verdad Felicitaciones A la mamá de Cholita Y esperemos que Cholita Esté muy muy bien Ahora en familia Tranquila Hermosa Bueno amigos míos Ustedes como saben Se cierra agosto El mes de los gatos Así que Atención Radoble de tambor Es música de concurso Porque vamos a conocer A un nuevo Flamante Ganador De nuestro concurso Sí Que corran esos números Que corran esos números Recuerden que ustedes Pueden mandar Su mensaje texto A M de Mascotas Al 777 A ver Vamos a ver Porque vamos a conocer Un nuevo ganador Y ahí sí Vamos a conocerlo En 3 2 1 Ahí está Ahí está El número ganador De este súper concurso Que tenemos Oye Todos los meses Y en esta oportunidad Quisimos premiarlo Especialmente En este mes del gato Oye Nos vamos a poner Contacto contigo Para que puedas Retirar este Flamante Y muy importante Premio Bueno amigos míos Oye Sigámonos Conectándonos En redes sociales Sí Síguenos Como TV Mascotas Miren En cualquiera De nuestras plataformas Miren Nos pueden encontrar Como TV Mascotas En Twitter En Instagram En Facebook En Youtube En fin O si son más tecnológicos Bueno miren Escanean el código QR Que está ahí en pantalla Y también van a acceder A información exclusiva De cómo cuidar A nuestros peludos Que tanto nos necesitan Como siempre Queridos amigos Agradecerles La tremenda sintonía Que nos brindan Cada fin de semana En nuestro programa Y recuerden Que estamos Sábados y domingos A las 3 y media De la tarde Con esto Que es Tu programa preferido TV Mascotas Donde unimos El alma animal De Chile Ciencias De la tarde ¿Qué pasa si tú? Que es Que es Que es Que es Que es